El nuevo Papa Francisco I, argentino, jesuita, latinoamericano como nosotros Viva el Papa Las bandas les rinden homenaje al nuevo Papa Y los que están escuchando, están ustedes hermanos en WTN y en Radio Católica Mundial Banderas argentinas a todo ondear Es el himno pontificio Sol refulgente de la iglesia, salve Salve piloto de la divina nave Salve Lambas Salve 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 La Iglesia de Jesucristo